¿Cómo estás? Esta noche quiero hacer maldades Esta noche quiero hacértelo y que no acabes Hacer que te entregues a mí, ven bebé Y que mi cama se convirtiera tuya Aunque digan que no crees el área y que eres sabia Hoy te hago travesuras a ti, wey Dime si conmigo quieras hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Dime si conmigo quieras hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Dime, yeah Y puede ser que sí o puede ser que no Al final terminaremos besándonos ¿Qué será de mí o qué será de ti? No preguntemos al final, solo sabe Dios Tengo tu cuerpo y mi mente muy dentro plasmado Me tienes enamorado Atracción fatal que me hace devorarte como un animal Como quisiera ayudarte a olvidar tu pasado Pero me lo has negado Solo déjame entrar y vas a ver que al final te va a gustar Nos vamos para el puro, mamá Tenemos tú y yo la misma fuerte gana Hagámoslo de pasa pa' matar las ganas Pa' comerte completa y sin que quede nada Olvida la casualidad y aprovecha, mamá Dame la oportunidad y deja que te lo haga Pa' subir la intensidad hasta por la mañana Matemos curiosidad aquí junto en mi cama Me gusta que le hagan todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca ha sentido Y pide que se lo haga yo Me gusta que le hagan todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca ha sentido Y pide que se lo haga yo Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Dile Zion Hola bebé Quisiera hacerte una invitación Una noche en mi habitación Digo es tu decisión Pero vas a pasarla bien Y sé que en estas palabras Si supieras que yo tampoco Pero hace tiempo que me traes loco Y le voy a irme y me cansé Hey mami Es que tú eres la atracción del party Cuando arrasas con todo tu party Mi mente está maquillando Pa' poderte llevar Dime lo que quieres Me dicen que así no eres Quieres que te cierren cuatro paredes Cierra los ojos y maquina lo que viene Haremos travesura hasta las 6 AM Hey mami Es que tú eres la atracción del party Cuando arrasas con todo tu party Mi mente está maquillando pa' poderte llevar Dime si conmigo quiere hacer travesura Dime si conmigo quiere hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quiere hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hey Oh 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 Sé que tal vez merezco este castigo Que difícil es no estar contigo Y como me duelen los minutos sin tu amor Yo sé que nadie como tú voy a encontrarme Solo tú sabes enamorarme Y eso es lo que duele, por favor, te pido por mi alma Perdóname, no te vayas sin darme tu aire Me estoy muriendo sin poder hablarte Pero estoy seguro que también quiero volver a mí Perdóname, prometo no te voy a subir jamás Si te vas no puedo respirar Mi vida estoy seguro que también quiero volver a comenzar Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, bebés, yo quiero hacerte fiel Déjame reparar el daño que hice con mis labios Cuanto te extraño, girl Necesito tu piel, anda no seas tan cruel Quédate conmigo en la playa hasta el amanecer No te hagas derogar, no lo tomes personal Ya soy tu amor original, me tienes que perdonar Perdóname, no te vayas sin darme tu aire Me estoy muriendo sin poder hablarte Pero estoy seguro que también quieres volver a mi bebé Perdóname, prometo no te aviso que jamás Si te vas no puedo respirar Mi vida estoy seguro que también quieres volver a comenzar Perdóname bebé, yo quiero hacerte fiel Déjame reparar el daño que hice con mis labios Cuanto te extraño, girl Necesito tu piel, anda no seas tan cruel Quédate conmigo en la playa hasta el amanecer No te hagas derogar, no lo tomes personal Ya soy tu amor original, me tienes que perdonar Oh, 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 oh La novia musical Sé que tal vez merezco este castigo Que difícil es no estar contigo Y como me duelen los minutos sin tu amor Yo sé que nadie como tú voy a encontrarme Solo tú sabes enamorarme Y eso es lo que duele, por favor te pido por mi alma Perdóname, no te vayas sin darme tu aire Me estoy muriendo sin poder hablarte Pero estoy seguro que también quieres volver a mi lado Perdóname, prometo no te vas a abrir jamás Si te vas no puedo respirar Mi vida estoy seguro que también quieres volver a comenzar Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname ¡Gracias! 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 ¡Gracias!